¿Cómo te gustan? ¿Grandes? ¿De cuántos sentimientos? Uy, madre, ¿y por qué te mordes el labio así? ¿Cuántos sentimientos portamos? La verdad. Como cinco. Mami, ¿cómo te llamas? Samira. ¿Qué edad tiene, mi amor? 22. ¿Cómo te gustan? ¿Grandes? ¿De cuántos sentimientos? Uy, madre, ¿y por qué te mordes el labio así? Pues de lo normal, no normal. Me gusta una cuarta. ¿Una cuarta? ¿Veniendo? ¿Qué? ¿17 de t***? Más o menos. ¿Y el de los t***? ¿Cómo así? ¿Cuál es la p*** que más te gusta? Pues me encanta arriba. Yo arriba del hombre. ¿Te fascina por qué? ¿Qué sientes? Muchas cosas ricas. ¿Cómo te llamas, papi? Sebastián. ¿Te habían dicho que tenía una sonrisa muy linda? Ríete. La p***. Ríete. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te reí así? ¿Vos cómo? ¿Vos cómo? ¿Vos cómo? ¿Cómo la pelada vamos a la menta así? ¿Vos qué le dices? ¿Vos qué le dices? No, papi. Ah, ¿diste sonreír? ¿Sonreírte, sonreírte? Te darle un besito a la baby. ¡Ay, no! ¿Vos así de ser usted tímido para todo? Mira como yo. Mira, dime a mí. Tíralo un besito a la baby. Dime. Tíralo un besito a la baby. Ahorita te quiero ver. ¿Por ahí cuánta mague hizo? No, por es que... ¡Ay, papi! Tíralo un piquito a yo, ¿verdad? Yo te puedo asegurar lo que quieras y te lo puedo jurar que no te den novia. No. ¡Ay, m***! Tienes que ser más presidido porque vas tan simple. Marisolita, que mal acompañado. ¿Qué me le hicieron a las mujeres, papi? Papi, muchas fallas. ¿Tú eres novia o te engañabas? No. ¿Entonces qué pasó? No, pues si tú eres así de niña pequeña. ¿Cuántos años tenías la pelada? Tenía 17. ¿Cuántos años tenés vos? No, pero ya... ¿Cuántos años tenés vos? Dime. ¿Pero qué querés que salga una peladita de 17 años? No, pero yo no de tiempo tenía 18. ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¡Alejo, papi! ¿Alguna vez te han pillado haciendo el del his***? ¿El del his*** o sí? ¿Quién te pilló haciendo el del his*** o sí? Me pilló un amigo. Estaba con la novia de él. ¿Dónde estabas lastimando a esa mujer? ¿En la casa de él? No, porque nosotros nos sapearon y él se fue para el hotel donde estábamos. Espera, pilló. Comaron el chico, estaba usted jugueteando eso, pero el man, ¿cómo llega a la habitación? No entiendo. Pues, primero estábamos en una discoteca. El man es un negrito. ¿Y entonces? Estuvimos bailando ahí, entonces el man tomó mucho y ya quedó dormido. ¡Ay, está un chaco! ¡Salió con el man! ¡Y se le llevó el c***! ¿Y entonces? Y entonces nosotros estábamos ahí con varias personas y pues estaba la vieja ahí, ¿no? Y entonces la vieja como que pues me echó el ojo a mí, entonces... Y usted ni corto ni perezoso, vamos saliendo, mi amor. Vamos saliendo de una... Ok, entonces, ustedes se van, la otra gente se queda ahí. Me imagino que llamaron al parcero, papi, vieja, levante, se le llevaron el c***. Nos metimos a uno por allá, por esa vía y... ¿En qué p*** la tenías cuando el parcero te pilló? La tenías así... No mostrábamos, o sea, ¿cómo la tenías? Tenía así, la vieja estaba así como... Vamos a hacer la demostración los dos. ¿Vos vas a ser la vieja? Dale, pues, dale, dale. ¿Se la vieja? No, vamos, fíjate o no te dijera quién es la vieja. Ah, muy bien. Uy, esa mucha... Uy, esa mucha... Ya vi que a este man le gustan los dos matos. Uy, no, no, no. Papi, ¿pero cómo ahogar con eso? Entonces, si dos perdés, te toca darte, Tim. No, la chisma. ¿Y entonces? No, era usted. Ah, bueno, papi. El man llegó y los pilló, ¿y qué le dijo? No, el man nos pilló y, pues, el man no hizo nada. Pero, pues, al tiempo ahí me estuvo buscando para... Ah, ¿qué te lo iba a cascar? ¿Qué me quiere perder? Y, además, me dices que el man era pieto, ¿no? Y de por sí los prietos, usted sabe que portan lo que llaman los en... ¿No? Pero lo que me impresiona, porque es que, ¿cómo va a pasar a la vieja? Espérate un momentico. Los prietos siempre portan eso a Tim. Y vos tenés cara de que no portan los en... No. ¿No portan los en... No. No, es que le gustó de una manera bailar mía, ¿no? ¿Cómo? ¿Me hace un pasito ahí? Cha, cha, caracaca, cha, caracaca, cha. No, pero es que ahorita no. Dale, dale. Cha, 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 cha. No, es que es así. Dale, no, no, parate. Esa es que hace años. Cha, cha, caracaca, cha, caracaca, cha, 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 cha. Aquí, cha, y cha, y cha, y cha, caracaca, cha. Ay, ay. No, es que el parcero tiene el salón. ¿Qué edad tiene, mi amor? 22. Mi amor, ¿es tóxica o normal? Pues no soy tan normal, la verdad, porque mi pareja pues tiene sus amistades, sus amigas y pues... ¿Qué es como lo más tóxico que vos has hecho? ¿En qué forma? ¿Le viste a hacer un escándalo? No sé. No, no le he revisado el celular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres tienen que revisar el hijo de madre celular? Hasta se los hackeé el WhatsApp, a ver si... Ah. Consejo del día. Mujer, si usted quiere conservar su pareja, conservar su hogar, no revise el celular, porque de pronto él está conversando con un amigo y están hablando algo y usted lo malinterpreta y se puede... Perdón. Y se puede dañar la relación. ¿Encontraste sal? No. ¿Y lo revisaste de pe a pe? Pues ya, hasta ahí. Yo quité mi aplicación y tomé su celular, le dije. ¿Y por qué no lo revisaba? ¿Vos también tenías tu guardado o qué? No, sino que pues... Ah, eso siempre suele pasar. De igual manera, él también me agarraba mi celular y ¿por qué? Yo no le podía agarrar su celular a él. Ok. ¿Crees que el tamaño es súper mega triple, cuádruple y por tanto? Claro. ¿Por qué? Pues hay que hacerle sentir el pl*** a la pelada. ¿Y vos le hacías sentir el pl*** a la peladita de 17? Con ella no llegué a estar así. Ah, ¿y por qué? ¿Cuánto duraste con ella? Dos meses. Ah, ¿y por qué no llegaste a estar con ella? Era muy complicado por los papás y todo eso. Pero es que ¿para qué iba a hacer visita? ¿Por qué no la llevaba para tu casa? Mínimo, usted comparte el cuarto con su hermano. No. Así me pasaba a mi papi. ¿Entonces qué pasó? No, pues porque yo vivo con mi abuela, entonces no hago entrada tampoco. ¿Y es que no hay cinco letras para llevarla? No, y yo pensaba llevarla en cinco letras, pero el permiso de los papás era muy jodido. ¿Ni una tocadita de p***? Sí. ¿Ni una tocadita de p***? Está bien. ¿Una m***a de dedo? No, hasta ya no. O sea que no fuiste a escapar de m***a el dedito y irte con... No llegué a ti. ¿Con esos olores que enamoran? No. ¿Hace cuánto se dejaron? Unos siete meses, yo creo. Y te quedaste con las ganas. Ahí tiene la cámara para que le digas algo a Dana. ¿Qué le vas a decir a Dana? No, ya no lo con ella. Pero decirle a algo, de pronto se te cuaja la... No lo sabe. No, tampoco me interesa ya. ¿No? Tiene novio. Ah, el partero está ofendido. Porque ya le martillaron el c***a. Entonces, vos decís que no portan los en***tos. No. ¿Cuántos en***tos los portas vos? La verdad. Como cinco. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. Bájate el pantalón, yo. Bájate. No, es que yo no. ¿Eso existe? Manu, ustedes hay que estar viendo este video. Dígame. Hijo de cinco centros, ¿existen? Papi, más largo con tus dedos, huevo. ¿En serio dos portas eso así? Papi, no. Diré para el otro bando, papi, que le d***, huevo. Uy, no. Vas a sentir más plana, ¿no crees? Primero muerto, ¿qué? ¿Con cuántas mujeres has estado? Con dos. ¿Con la que te le comiste el parcero y otra? La actual. ¿En ninguna ocasión una hembra te ha hecho un desplante? Como que te la ha visto y haya dicho, meh. No, ninguna. A todas las ha martillado. Vamos. Un minuto de silencio para el parcero que porta los cinco centros. Yo de él me voltearía y recibiría toda la b*** del mundo dignamente. Tú me dices que tú nunca le fuiste infiel a tu expareja, ¿no? A mi expareja. ¿Cuál es el ser más querido que vos tenés? ¿De pareja? No. ¿Tu ser más querido? Mi papá. Ok. Vamos, júralo. Que demora ya tu papá que nunca le fuiste infiel. Lo juro por mi. Ya, ya, ya. Cuidado, m***. ¿Tú qué haces donde te siente una llamadora diciendo que tu papá le fue? ¿Pero por qué si yo estoy diciendo la verdad? Bueno, yo no sé, no sé. ¿A mi expareja nunca le fui fiel? Sí. No. La verdad que no. No, 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 no. Es que me emociono. Yo cuando estoy así, me emociono. Me emociono, pero no. ¡Ey, menores! Y si usted quiere viajar seguro aquí en Cali, espera. Vaya descargue Pedí Menor, donde tiene los mejores precios y el mejor servicio. Por acá abajo se los voy a dejar. Y si usted quiere trabajar con nosotros, no hay problema. También hay camello para ustedes. Venga, por acá abajo le voy a dejar la aplicación que sale como... Pedí Menor, driver. Para que vayan a descargar, se inscriban y camelle con nosotros y empiezan a hacer mucha... Plata. No se olviden que la plataforma solo está disponible aquí en Cali. Papi, actualmente esta soltera no tiene ningún arrocito en bajo por ahí. Ninguno. ¿Por qué crees que no tiene un arrocito en bajo? No sé, pero he enfocado mucho en el deporte, en el estudio. Entonces, vives con manolia para arriba y para abajo. ¿Vos sabes cuál es manolia? ¿Cuál es manolia? Ah, ¿cuántas veces al día te la haces? Dos. ¿Pensando en quién? No, puro viejito, papi. ¿Qué clase de video ves? Gorditas. ¿Te gustan las gorditas? Sí. ¿Por qué? No hay nada más, nada gorditas. ¿En serio? ¿Pero qué tan gorditas? 90, 60, 90. No, son las gorditas, se está pidiendo un cuerpo de temer. No, tampoco así, que sean robusticas. Y si usted quiere ver contenido exclusivo, sí. Esa mujer es como Dios las trajo al mundo, sí. Todo, todo es todo. Vayan a visitar mi página www.hablamemenor.com Donde está el contenido más canto de aquí en la ciudad de Cali. Y de monta.